Me intercambiamos los teléfonos, oye pues mañana si estás en la playa os vamos a ver. Al día siguiente no nos vimos y cuando estábamos dos días después o tres, no recuerdo, aparece la playa, nos recuerda así claro, dice recordabais que viendo una persona que quiere conocer, que misterio, que dice, mira aquí tengo Susan Sarandon, los muchachos de los bomberos de España, si está la Susan Sarandon que ha ganado un octa, que es una activista muy conocida y que fue a pasar sus vacaciones allí. No nos conocía nadie en España y Susan Sarandon vino a conocernos, no a nosotros solamente, sino a los grupos que estábamos trabajando y decíamos, ¿y cómo es que quiere estamos ahí conocernos? Se monta nuestro barco y tal, y la mujer muestra un interés por el trabajo que estamos haciendo y cuando, y la verdad, pensamos, se nos van a acabar todos los problemas económicos, y estamos ya, va a empezar aquí a soltar dólares y hemos triunfado. Y al final lo que hizo fue mucho mejor que darnos dinero, ¿no? Que fue en su Facebook personal, que tiene no sé cuántos, tropecientos, miles de seguidores, es decir, he estado lejos de mis vacaciones, como ya sabéis, pa, 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 hay no sé cuántas, no sé si era en ese momento, había 50, 60 organizaciones internacionales trabajando allí de todas las nacionalidades y recomendaba a las cuatro organizaciones que estábamos trabajando en la isla allí porque, por lo que había visto, por su autenticidad, como decía ella, ¿no? Y uno de ellos éramos nosotros, ¿no? Los bomberos españoles que estaban las 24 horas, los 7 días de la semana mojados allí en el mar, ¿no? Es decir, que cuando tú estás allí haciendo esas cosas, no te das cuenta de la trascendencia que tiene, ¿no? Y después incluso el Padre Ángel también vino a vernos, nos bendijo el barco, quiero decir, que hay mucha gente que ha estado pasando por la isla y que quería ver a los bomberos españoles. Entonces, de Sevilla también los vi, también somos de Sevilla, ¡ah, estupendo, fantástico! Y la gente venía y tal para ver si era verdad que estábamos allí y como siempre nos pudimos encontrar todas las noches en el campfire, en una zona de trabajo, pues allí nos hemos encontrado con mucha gente y como decía antes, pues muchos españoles están allí trabajando de manera voluntaria y al final se habla la solidaridad. Os dejo ya una última reflexión absolutamente personal. Cuando la segunda vez que estuve allí, bueno, no recuerdo, cuando estuvimos detenidos, mi mujer estaba embarazada. Os podéis imaginar un niño de cuatro años, mi mujer embarazada, el marido bombero detenido, un dramazo, un dramazo, de telenovela, de esta antena 3 de las 3 de la tarde, de esta chunga de llorar a mal no poder. Y, pues, la siguiente noche estamos reunidos los padres de la criatura, que somos tres compañeros, amigos de confianza, que una lleva organizaciones, otra es abogada, tal, y la pregunta que flotaba en el ambiente, oye, ¿qué vamos a hacer? Venimos, tal, y la siguiente pregunta era, ¿y tú vas a volver o qué vas a hacer? Yo estaba muy callado, tal, y la mesa es la calle en casa y al final dice, tío, bueno, estás callado, ¿tú qué dices? Tú lo dices, no, no tienen nada que hablar. Mientras estaba atascando con el ordenador y, nada, le di una vuelta al ordenador y puse un vídeo que ninguno de ellos había visto, que era de una grabación de la GoPro que es una de las actuaciones que había tenido antes de la detención. La puse, cuando acabé, pues, todo, un silencio absoluto, mi mujer llorando, ¿sabéis qué me dijo? En vez de todas las veces que te tenga que ir, ¿sabéis? Malas raíces, ¿vale? Pues nada, pues eso es. Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Gracias a ti y a todos los que estén haciendo una labor extraordinaria con un ejemplo que da la vuelta al mundo y que, ojalá, bueno, sirva para que las sociedades se impongan a los gobiernos, ¿no? Que no hacen nada, ¿no? O hacen lo mínimo posible por cumplir no solo las normas, sino la mínima ética, ¿no? Que debe tener cualquier ser humano que haya ayudado a que nadie se hable. Muchas gracias. Aplausos